Es como que sí, como si nada, tienes una cámara filmándote casi los huevos. Ya la conté. ¿Dónde estás? La mina. No. ¿En serio? Tipo, la había dejado sobre una máquina, tipo ahí, y la mina la usó como toalla. No. Sí, y me dice, estaba muy cómoda, pensé. No, yo te estoy jodiendo, en serio, en serio te lo digo. ¿En serio? ¿En serio? La mina ya, en serio te lo digo, yo estoy mintiendo. Me sentó ahí una mujer. Vale, vale, vale. ¿No te dieron nada? ¿Qué estás haciendo?